Para mi gente en el Ecuador Fuera de nuestra patria Para ellos se van de la música ecuatoriana ¿A dónde están los ecuatorianos? ¡Aquí! ¿A dónde cansa dos pies? ¿Llevas tu cuerpo lentido? ¿A dónde cansa dos pies? ¿Llevas tu cuerpo rendido? ¿Alguna prisión tal vez? ¿O a la tierra del olvido? ¿Alguna prisión tal vez? ¿O a la tierra del olvido? Corazón despedazado Camino a la tumbada Corazón despedazado Camino a la tumbada Las traiciones y culpables Ya nunca las sufrirás Las traiciones y crueldades Ya nunca las sufrirás Tresiones y crueldades Ya nunca las sufrirás Bailando mi corazoncito ¿Cómo se baila en Ecuador? ¡Aquí! Así se baila compadre Sacando el pañuelo y con mucha alegría ¡Echo! ¡Echo! ¿A dónde cansa dos pies? ¿A dónde cansa dos pies? ¿Llevas tu cuerpo rendido? ¿A dónde cansa dos pies? ¿Llevas tu cuerpo rendido? ¿Alguna prisión tal vez? ¿O a la tierra del olvido? ¿Alguna prisión tal vez? Camino a la tumbada Corazón despedazado Camino a la tumbada Las traiciones y crueldades Ya nunca las sufrirás Las traiciones y crueldades Ya nunca las sufrirás